saludos y bienvenidos a sabias les habla como siempre su amigo ferran prath y hoy tenemos el el honor de compartirlo tenemos aquí sí artur oms artur hola comba cómo estás hola ferran pues mira muy bien aquí confinados y la verdad que con un montón de libros o sea que yo pienso de casi mejor confinamiento imposible cuánto hemos visto cuando hemos vivido y cuánto tenemos que ver no bueno es como todo artur hay que saberse adaptar hay que saberse entender sobre todo serenidad y aprovechar estos momentos que quizás antes no teníamos artur verdad y ahora podemos leer podemos investigar podemos estudiar podemos aprender en otros formatos no educativos incluso pues así es ferran y nada desde aquí agradecerte la labor que desarrollas desde tu programa sabiens porque pienso es muy importante el hecho de poder llegar con estos mensajes a muchas personas y que de alguna forma pues también contribuimos haciéndoles pasar este confinamiento de una forma mucho más entretenida al menos eso es lo que creo yo hombre y sabien tiene una cosa muy buena de que tengo colaboradores desde ámbitos religiosos ámbitos espirituales ámbitos científicos ámbitos médicos ámbitos ufológicos como tú y eso nos nutre en esta diversificación de opiniones de experiencias de aportación de información pues sí ferrán la verdad es que la variedad está la riqueza y como siempre contra muchos más colores tengamos pues mucha más variedad de los mismos podremos disfrutar y evidentemente el misterio es interesante siempre desde todas sus diferentes etapas y no sólo la ufología o sea absolutamente todo desde construcciones imposibles a todos los temas para psicología temas para normales todo lo que sea relacionado con el misterio evidentemente tiene un gancho y aquí estamos nosotros también para explicar lo que buenamente podemos y también sabemos el tema que nos ocupa hoy contigo es algo que está preparando japón parece ser que está ya adecuando sus fuerzas militares y geoestratégicas ante un eventual ataque de ovnis objetos voladores no identificados y queremos entender de construcción no humana pero antes permíteme un momento porque está en boca de todo el mundo lo habíamos hablado hace un montón de meses atrás no sé a qué viene ahora este de esta noticia pero permíteme poner unas imágenes de fondo dinos por qué ahora el pentágono desclasifica unas imágenes de las cuales ya se habían desclasificado a qué tiende esta operación bueno yo creo que hay varios motivos el primero es oficializar algo que ya ahora era oficial es decir esta misma estas imágenes las desvelan los de tu estás academy y las desvelan en un momento podríamos decir bastante importante porque esto supone a la par que el pentágono reconoce de forma oficial ya lo había lo había hecho mayo de 2019 que estos objetos voladores que se están colando en nuestra atmósfera y en nuestro espacio aéreo y algunos espacios aéreos aéreos muy muy protegidos pues son un grave problema para la seguridad de todos y absolutamente cada uno de los países que están militarizados aquí podríamos hablar de la militarización si realmente es necesaria o no o si tuviéramos un mundo pacífico si los militares tendrían sentido o no pero eso es otro tema la cuestión es que recientemente hace escasos días el pentágono oficializa esas imágenes y dice sí sí son nuestras ya lo sabíamos todos evidentemente porque varios miembros del pentágono lo habían reconocido en una entrevista en la fox news una entrevista que nos dejó a todos absolutamente atónitos con una simple frase el problema o la cuestión ahora es lo que dijo el pentágono es ya no es si están aquí o no sino la cuestión es que quiere bien yo creo ferrán que ahora mismo se empieza a librar una nueva guerra y esta nueva guerra está encima nuestro en el cielo en la atmósfera en la estratosfera en esos desde nivel 0 a esos 35 40 kilómetros que tenemos por encima nuestro y ahí se empieza a librar otra batalla y de alguna forma lo que hace el gobierno norteamericano es oficializar esta batalla y curiosamente viene muy muy a colación del tema que vamos a hablar hoy porque han sido prácticamente dos noticias que han ido paralelas o sea el gobierno norteamericano oficializa y da por buenos estos vídeos y evidentemente dice que son suyos de la armada de la us army norteamericana y a la par japón japón lanza otra bomba al aire o sea que es increíble todas estas cosas están pasando prácticamente de forma simultánea tenemos aquí unas imágenes de bellas de una ciudad japonesa cuéntanos por qué japón ahora establece unos protocolos de guerra en anti podríamos decirlo así anti extraterrestres anti una eventual guerra en ferrán antes de responder a esta pregunta me gustaría hacer mención de una de una frase una frase que yo desconocía completamente y una frase que he encontrado en uno de mis de mis libros libro bastante antiguo creo recordar que la primera edición es del mil novecientos setenta y seis es un libro que escribió y yo tengo una 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 impresión que se hizo en méxico este libro es este ovnis realidad o ficción si abrimos este libro y lo abrimos prácticamente por su parte final en citas y opiniones encontramos una perla y voy a leerla los platillos voladores existen y el pueblo que los posee es un pueblo de seres humanos que partieron de la tierra hace 20.000 años sabéis quién dijo esta frase cuéntanos la dijo albert einstein caray la dijo albert einstein bien japón anuncia que se va a preparar se va a preparar para una posible o eventual invasión de seres extraterrestres y no sólo anuncia esto sino que además ha de alguna forma liberalizado el hecho de que se pueda disparar a estos objetos voladores no identificados en el caso de que algún piloto de sus aviones o algún piloto de sus barcos localizará uno y esto me parece una gravedad extrema y además no sólo me parece una gravedad extrema sino que me parece de una pérdida de juicio total y me extraña mucho de los japoneses porque los japoneses son es una cultura muy medida es decir antes de salir a la palestra y hacer según qué declaraciones o tomar según qué decisiones miden mucho es prácticamente todo para ellos como una especie de partida de ajedrez antes de mover un peón un alfil una reina analizan absolutamente todas las consecuencias de ese movimiento y claro y a mí me extraña mucho que japón japón haya lanzado esto y voy a explicar por qué porque los objetos voladores no identificados en muchas de las ocasiones con esos encuentros entre hombre y esos engendros que hoy ya sabemos que son de fabricación artificial lo que no sabemos es si hay hombrecillos verdes en su interior o hay seres de otros planetas o son sencillamente una especie de drone porque podrían ser especies de drones lo que sí que sabemos es que muchos de estos encuentros con seres humanos han habido problemas y muy muy graves y yo diría que en ninguna ocasión han habido problemas para estos objetos sino que han habido problemas precisamente para los hombres mira en este libro hay casos muy muy interesantes recogidos por angie duran y por ejemplo nos vamos a ir al 7 de enero de 1948 era la una y cuarto del mediodía cuando un objeto redondo es avistado encima de madison bale en kentucky un objeto de unos 70 metros de diámetro a las 13 y 45 un observador de la base aérea de gotman lo registra y automáticamente se da permiso a tres cazas f 51 para que persigan y observen ese objeto la patrulla ya iba bajo el mando del capitán mantel que además este buen hombre claro evidentemente sale disparado con su caza porque este objeto iba hacia fort nox fort nox en 1948 era prácticamente el bastión de las reservas de oro norteamericanas qué sucede pues lo que sucede es que acaba en tragedia a las 14 45 mantel observa que el objeto está por encima de él es decir él está volando con su caza y el objeto está encima de él y él por la radio dice esto el ingenio parece ser metálico y es enorme esto es lo que dijo mantel a más de 500 kilómetros por hora recordemos que era 1948 qué es lo que sucede mantel comunica toda esta cuestión a las 15 45 y a la perdón a las 14 45 y hay media hora de persecución de este caza hacia este objeto a las 15 horas y 15 minutos mantel comunica que ni puede alcanzar a este objeto y ni evidentemente seguir sus maniobras porque son maniobras prácticamente bueno prácticamente no imposibles incluso hoy en día son maniobras imposibles de imitar por cualquier tipo de avión que dispongamos nosotros al final el ingenio este este artilugio continúa elevándose y mantel lo pierde de vista y mantel curiosamente desaparece de los radares sobre las 4 de la tarde de ese fatídico día el 7 de enero de 1948 aparecen aparecen los restos del f 51 desperdigados en varios kilómetros este es sólo un ejemplo de lo que pasa cuando un objeto volador no identificado un ovni es avistado por o encontrado por las fuerzas aéreas en este caso pues muchas veces norteamericanas que son las que de alguna forma oficializan mucho más y divulgan más todo este tipo de cuestiones porque además ferrán tenemos que decir que a los norteamericanos no les tiembla el pulso como a nosotros los españoles pues nos llaman cazafantasmas o perseguidores de ovnis o entonces a los norteamericanos ellos no tienen ningún tipo de pudor en reconocer que estos esta fenomenología existe es real y que está aquí y fíjate lo que dijo el 27 de abril de 1950 la USAF la United States Air Force dijo que los objetos voladores no identificados no son ninguna broma y esto lo decían ya en 1950 por ahí aquella época en Estados Unidos de Américas además se conformaron dos sociedades civiles que lo que hacían era investigar todo este fenómeno fenómeno ovni y el gobierno norteamericano se las cargó de un plumazo por eso Ferran me extraña mucho que Japón en primer lugar autorice el uso de la fuerza contra estos objetos voladores no identificados objetos voladores no identificados que además por lo que sabemos poseen una tecnología muy superior a la nuestra primero no emiten ningún tipo de calor como se han podido ver en estos vídeos que el gobierno norteamericano ya oficializó y que de alguna forma alguien coló deliberadamente y entregó gracias también a este misterioso personaje Luis Elizondo del cual ahora está todo el mundo pues diciendo que se están lavando las manos que a Luis Elizondo pues el gobierno norteamericano jamás le asignó ni un solo dólar para investigar la cuestión ufológica esto han sido declaraciones recientes por parte del gobierno norteamericano cuando el señor Elizondo siempre ha afirmado que ha habido un programa secreto y que ahí se han invertido muchos millones de dólares en investigar todo este fenómeno el fenómeno por lo tanto Ferran a mí me sorprende muchísimo 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 que el gobierno japonés incluso autorice el uso de la fuerza contra estos ejendros porque repetimos hay muchos muchos casos podríamos hablar también de Tacoma en el primero de abril de 1959 cuando un piloto un piloto un piloto perdón un aerónomo militar de Mac Short en Tacoma en Washington lanzó un SOS a la aviación internacional y este este avión iba cargado de personas o sea era un transporte comercial y se estrelló ¿qué es lo que sucedió? pues que este señor estaba volando con su avión comercial cargado de pasajeros y lanzó un SOS a este aeródromo militar de Mac Short en Tacoma en Washington a las 6.30 de la madrugada y bueno iban cuatro hombres a bordo allí y dijeron oye algo nos ha colidido en pleno aire nos ha colidido algo todos recordaremos ese famoso Boeing hace escasos años que tenía un agujero perfectamente esférico en su morro y aquí sucedió algo muy similar el 1 de abril de 1959 después de que algo colidiera en pleno vuelo contra ese avión el avión se despedazó, chocó y las cuatro personas que iban ahí dentro murieron era un vuelo privado evidentemente con civiles en su interior es decir, Ferran, todos los encontroazos que tenemos con este tipo de objetos voladores siempre acaban mal y por desgracia para el ser humano jamás se tiene constancia de que un aparato con la tecnología que nosotros tengamos haya podido derribar a un aparato procedente de no sabemos exactamente dónde Si volvemos a Japón nos recordamos cuando hubo el desastre de Fukushima que en su cielo, y aquí tenemos unas imágenes se vio unos ingenios volando y no atendían a helicópteros no atendían a ningún tipo de aviación convencional japonesa de observación ante el desastre de Fukushima Enlazo esto porque Japón tiene muy pocos registros unos sí de muy antiguos el de Fukushima pero no tiene muchos registros de avistamientos OVNI y Artur, a mí me sorprende, por ejemplo, que el ministro de defensa Taro Kono que haya dicho que él no cree en los OVNIs que incluso ha afirmado que sus militares no han visto ninguna nave extraterrestre sin embargo el ministro de defensa Taro Kono ha dicho y ha informado que su país estará preparado para dicho escenario en el sentido de una posible agresión alienígena esto es de ahora esto es recién Bueno, Ferran Japón es un país extremadamente hermético en muchos sentidos tú al principio tenías una fotografía que es el monte Fuji detrás es exactamente esta fotografía en cambio los japoneses no creen en objetos voladores no identificados que están ahí están aquí bueno, este ministro al menos pero en cambio sí que creen en los daimones en seres mitológicos en los poderes de como, por ejemplo el monte Fuji y esas bosques prácticamente los cuales es muy fácil perderse incluso ahí hay una zona donde hay muchas personas a los pies de ese de ese volcán donde se van a suicidar y se le conoce como el bosque de los suicidios un drama por cierto porque además en Japón hay un grave problema y es que si tú te suicidas en el metro por ejemplo por eso la gente va allí a suicidarse y tiene que parar la línea de metro además de la desgracia de haberte suicidado tu familia tiene que incurrir con todas las pérdidas económicas que haya significado el hecho de tener parado el metro así como el desalojo de tu cadáver etcétera 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 o sea que es un drama la cultura japonesa es muy hermética los japoneses recordemos que son es una sociedad que a nosotros nos parece cierto es muy avanzada es muy ordenada es muy pulcre pero tiene un lado oscuro muy importante fíjate yo tengo un amigo japonés que ha estado viviendo muchísimos años en Brasil de hecho sus padres son japoneses y él prácticamente nació en Brasil y ahora vuelve a estar en Japón y prácticamente es un repudiado es decir cuando tú has salido de Japón cuando vuelves a Japón cuando vuelves a Japón es como una especie de repudiado y te dan los peores trabajos etcétera 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 es un país muy 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 extraño por lo tanto yo creo que sí que los pilotos japoneses sí que han visto objetos voladores no identificados y es muy sencillo llegar a esta conclusión y te voy a decir por qué vamos a retroceder unos 70 años la segunda guerra mundial y todos recordamos los fighters los fighters pudieron ser avistados tanto por pilotos norteamericanos como por pilotos japoneses esas extrañas y misteriosas bolas de fuego que navegaban paralelas o encima o debajo de los aviones en la segunda guerra mundial por lo tanto yo creo que sí que los han visto pero fíjate que no solo el gobierno japonés ha actuado así sino que el gobierno incluso norteamericano ha actuado así te voy a dar un dato muy curioso y es que por ejemplo en 1954 el portavoz de Blue Hawk en el Pentágono dijo que solo habían habido en Estados Unidos de América 84 avistamientos y en cambio Frank Edwards un periodista de la cadena mutual patrocinada por la central sindical AFL en Norteamérica dijo que no que habían habido miles de casos de avistamientos en Norteamérica y al día siguiente el día 11 de agosto perdón el día 11 de agosto de 1954 a Frank Edwards lo despidieron curiosamente de esa cadena o sea fíjate el poder que tiene el gobierno hemos visto ministros japoneses suicidarse prácticamente en vivo y en directo o sea que los japoneses tienen una cultura muy extraña yo estoy seguro que si el gobierno japonés le dice a sus pilotos que aquí no han visto nada los pilotos van a decir que aquí no han visto nada recordemos que permíteme hablabas de los fighters tenemos de las pocas imágenes que se han podido llegar a obtener de como los pilotos de la segunda guerra mundial veían unas bolas de luz una luz muy podríamos decir potente concentrada deslumbrante pero no era reflectante y que bueno pues tenían a un bando y a otro asustados porque no sabían exactamente si eran fuerzas aéreas de los enemigos o no Artur hay datos como bien dices tú de que en la segunda guerra mundial ya se veían objetos voladores parece ser y tanto que hay datos por secretismo y censura de la guerra nunca hemos llegado a saber si hubo pues algún tipo de confrontación o no bueno recordemos por ejemplo también que muy curiosamente a finales del año pasado Trump hizo algo muy curioso y es que había una cosa que se llamaba la Air Force Space Command en Norteamérica y Trump la rebautiza como la USSF United States Space Force con lo cual mira vamos a ver Japón anuncia que se prepara para una posible lucha contra estos géneros de procedencia evidentemente no terraña Trump en diciembre de 2019 rebautiza la AFSC y la rebautiza como USSF un nombre mucho más potente United States Space Force y además que según Trump esto nace para proteger los satélites norteamericanos China además se opone a la impulsión no podríamos decir que es una creación yo mismo en algún programa he dicho que Estados Unidos había creado esta fuerza espacial y no es cierto ya existía previamente esta fuerza espacial o sea que digamos que es una impulsión impulsa este proyecto una vez más de esta fuerza espacial China se opone frontalmente a toda esta cuestión porque evidentemente está temiendo que los Estados Unidos de América controlen esa circunferencia de 35 de 0 a 35 50 kilómetros que contornea toda la Tierra no dudemos también pues que Rusia también hizo sus pinitos en toda esta cuestión y además dispone de una división de seguridad para proteger el espacio o sea que yo creo que de alguna forma a mí no me extraña en absoluto que Japón se haya apuntado el carro de proteger el espacio de prever o una posible invasión por parte de estos objetos voladores no identificados porque vemos que países como Estados Unidos de América Rusia China y otras potencias como Francia seguramente Francia también anunció medidas en este sentido además medidas muy importantes para proteger sus satélites recordemos que casi toda la industria satelital y espacial nace mucha mucha en Francia y no muy lejos de aquí en Toulouse o sea que a mí no me sorprende absolutamente nada pero Ferran yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta cuéntanos si una persona tan sabia como Albert Einstein nos dijo los platillos voladores existen y el pueblo que los posee escuchemos bien la frase por favor son es un pueblo de seres humanos que partieron de la tierra hace 20.000 años Ferran aquí nos cuadran muchas cosas con esta frase Albert Einstein no era un tipo que dijera las cosas porque sí todos sabemos y conocemos la arqueología oficial y luego todos Ferran absolutamente tú y yo nos hemos peleado y nos hemos ensarzado en batallas perdidas ya prácticamente de entrada con esa arqueología perdida o inexplicable que probaría que había una civilización en la tierra muy avanzada y muy anterior a la nuestra entonces si estos objetos que están llegando a la tierra realmente realmente son seres humanos que partieron de la misma hace 20.000 años y que han hecho evidentemente han evolucionado evolucionado en el sentido de que han cambiado porque yo no creo en la evolución sino que han mejorado su cuerpo es decir la evolución nos dice que de una Blandy Blue pasamos a un hombre no no yo digo que han mejorado su genética se han adaptado ante una adaptabilidad a ese nuevo medio hacia el cual partieron hace 20.000 años según Einstein esto no lo ha dicho Pepito Palomo o Joaquín Valdés lo ha dicho Einstein o quien sea un ufólogo Arturo lo ha dicho Einstein lo dijo Einstein oye ¿cómo vamos a disparar a seres que de alguna forma partieron de la tierra hace 20.000 años en busca de algo mejor seguramente no sabemos exactamente de que pero algo mejor tenemos que tener además muy en cuenta Ferran que no son pocas las personas no son pocas las personas que se han jugado todo su prestigio honorabilidad reputación local mundial etcétera diciendo que habían seres de otros mundos que le habían entregado un mensaje un mensaje para salvar la tierra es decir para advertirnos de que el camino que estamos siguiendo no es el correcto entonces yo creo Ferran que es muy muy contraproducente no solo por parte de Japón sino por parte de China de Estados Unidos de América de Rusia de cualquier potencia mundial atacar a estos objetos voladores no identificados además muchas veces también tenemos que tener en cuenta Ferran que estos encontrolazos de tipo tercera fase es decir con seres que han bajado de estos platillos volantes seres que además John Mack se encargó de recoger dibujos de todas las puntas del globo terráqueo y algunas de ellas muy aisladas y que no disponían de internet y curiosamente son dibujos que coinciden coinciden entre personas que jamás habían podido consultar absolutamente nada por internet coinciden con dibujos de personas en otros continentes entonces Ferran ahí hay personas que han visto cosas y saben lo que han visto y son conscientes de ellos de ello perdón y tienen el valor el valor de decirlo en primera persona y dar la cara recordemos que en septiembre si todo va bien se va a estrenar esta famosa película que llevamos muchos años esperando The Phenomenon y que habla justamente del caso de la escuela Ariel y de otro caso muy similar que ocurrió en Australia y esos niños que tenían entre 9 y 15 años ya han crecido han crecido muchísimo y vuelven a decir hoy en día a cara descubierta y delante de las cámaras sé lo que vi a mí no me vais a vender un cuento yo sé lo que vi yo vi lo de la escuela lo de la escuela permíteme hiciste una conferencia extraordinaria en el congreso Sabrits que creo que sería buen momento de recordarla a través de una entrevista a través de Sabiens evidentemente tipo monográfico porque hay tantos detalles que nos lo están diciendo todo desde mensajes desde el susto inicial lo que transmiten aquellos seres lo que investiga el psiquiatra de Harvard John Mack cómo acontece todo toda la estructura por qué se escoge aquel lugar y no otro del planeta esto es muy interesante si volvemos a Japón una cosita está recogido aquí en su libro en el libro de John Mack una persona que también puso en tela de juicio toda su su honorabilidad para investigar todo este tipo de fenómenos si volvemos a Japón podría ser Arthur vamos a visualizar que en un pasado remoto y está recogido tenemos unas imágenes tenemos otra aquí hay una leyenda antigua pero aparte que está está dibujada y escrita el Ushuru Buto que habla de que un objeto bien podría ser un ovni entendemos con tripulación adentro estableció contacto con una persona de unos tiempos y no hace muchos años muchos siglos atrás de Japón podría ser para enlazar un poco a Arthur de que aquel ser de otros mundos con aquella nave bajó para darle una información muy concreta Arthur para prevenirse de algo que podía suceder en Japón y por extensión en el planeta y por esto el ministro de defensa está actuando de esta manera el ministro de defensa japonés mira mira Ferran antes que nada te tengo que decir que yo estoy plenamente convencido que al contrario de lo que afirma el ministro de defensa japonés son muy conscientes de que estos objetos voladores existen y sí podría ser que se hubiera entregado un mensaje los mensajes Ferran lo que pasa que no llegan de forma convencional y por lo tanto muchas veces pues se puede cuestionar la forma de entrega de este mensaje Eduardo Pons Prades por ejemplo recordemos que yo estuve en el lugar donde él afirma él afirma que se le entregó ese mensaje yo estuve en ese lugar lo tengo fotografiado lo tengo filmado estuve en ese lugar estuve en ese camino estuve en Castell estuve investigando toda esta cuestión estuve ahí en el lugar que es donde hay que estar para investigar esta serie de cuestiones y Eduardo Pons Prades recibió un mensaje pero muchas veces estos mensajes nos llegan vía sueños nos llegan vía como le pasó a Eduardo Pons Prades se aparece un aparato allí hay cuestiones que claro nosotros no podemos elegir como nos llegan estos mensajes es imposible nos eligen ellos claro nos eligen ellos eligen a ellos y muchas veces fíjate Bob Hopkins que es el que indujo a John Mack a investigar todo esto Bob Hopkins era un un artista norteamericano muy conocido y él bueno empezó a entrevistar a personas que afirmaban que habían sido abducidas entonces claro Ferran cuando estas personas que afirmaban que habían sido abducidas algunas de ellas violadas algunas de ellas incluso afirmaban que habían sido hasta incluso fertilizadas por esos seres y tenemos que recordar que hay muchas personas que están afirmando a lo largo y al ancho del globo terráqueo que son híbridos entre seres de otros mundos y personas humanas y la Biblia misma recoge todo esto incluso en la antigua Sumeria está plagado de relatos como este incluso podríamos desmantelar prácticamente absolutamente muchos escritos antiguos remontándonos simplemente a las tablillas Sumerias que son algunas mucho más antiguas que la Biblia y nos hablan incluso de iluvios etc. Claro Ferran lo que importa es el contenido del mensaje y aunque a este ministro no le guste seguramente tiene alguien por encima de él que sí que cree sí que cree fervientemente en estos objetos voladores no identificados porque le ha dado instrucciones claras oye hay que tomar medidas para defendernos y protegernos de estos objetos voladores no identificados aquí tenemos que hacer dos grupos o dos bifurcaciones bien Andreas Faber-Kaiser siempre decía tenía un programa que se llamaba Que volen a que está llen que quieren esta gente esta gente que nos visitan y Andreas Faber-Kaiser decía dos cosas muy importantes sobre esta cuestión sobre estos fenómenos lo primero que este era el problema y el paradigma número uno para la ciencia moderna y hoy en día esas palabras continúan siendo igual de válidas este es el problema número uno para la ciencia moderna la vida extraterrestre y lo segundo que decía es que en la mayor parte de estas visitas estas visitas no venían en son de paz estos seres que venían a visitarnos de otros mundos no venían con fines pacíficos y ahora volvemos un momento a las palabras de Einstein si estos seres abandonaron hace 20.000 años la tierra quizá la pudieron abandonar Ferran porque ese combustible que usaron se encontraba en la tierra y van volviendo van volviendo constantemente quizá a buscar más combustible o aquello que les permitió salir de la tierra no sabemos exactamente el que lo que sí que sabemos y tenemos muy claro es que muchos de los encuentros que ha habido con estos objetos voladores no identificados no han sido en son de paz y han acabado en la pérdida de vidas humanas incluso aviones muy importantes boeings que se han estrellado con 300 personas a bordo por prácticamente cosas muy misteriosas todos sabemos que los pilotos aéreos tienen extremadamente bueno está prohibidísimo hablar de todas estas cuestiones es decir la seguridad en volar es total y absoluta y no vamos a hablar de lo que vemos en el espacio aéreo por la noche por lo tanto Ferran y volviendo a Japón como tú dices pues es un país más que se suma a esta línea de primera defensa contra estos objetos voladores no identificados y bueno y hay muchas personas que incluso están diciendo que este virus nos lo han lanzado posiblemente pues entidades que han venido de otro planeta yo no lo creo así tampoco pero bueno lo que sí que está claro es que estas entidades nos entregan mensajes nos entregan mensajes se han entregado una serie de mensajes y en este caso el mensaje ha resultado en que el gobierno japonés se tiene que proteger y tiene que tomar medidas ante este fenómeno que evidentemente pues es un es un problema recuerdas que hace unos años atrás hablábamos de que se tenía que tener reservas de comida de bebida etcétera etcétera porque había mensajes de algún ministro que se hizo caso omiso en el cual se tenía que tener pues bueno para contar unos 7 10 días como mínimo ante una posible pues crisis del tipo que sea y ahora nos sale el ministro de defensa de japón diciendo esto nos hace pensar de que a corto medio plazo si puede suceder algo y digo esto porque imagínate vamos a vamos a imaginar que somos una raza de otro planeta que monitoriza todo el sistema no solo el sistema solar sino prácticamente toda la galaxia y que esta raza sea benevolente o malevolente pero estamos monitorizando y de golpe y por razo ve en un lugar en un ecosistema que hay movimiento contaminación aviones que van y vienen etcétera etcétera que se para puede ser que haya un simple decir uy pero si aquí no hay vida vamos a buscar vamos a ocupar vamos a entre comillas como se se decía en tiempos pasos a descubrir algo que estaba descubierto estamos hablando de invasión podríamos hablar de una invasión podríamos podríamos hablar de una invasión podríamos hablar de una invasión de hecho Anthony Hopkins advirtió en muchas ocasiones que era muy peligroso lanzar mensajes al espacio profundo todos sabemos que Hopkins Hopkins dijo que que él creía que había incluso multiversos por lo tanto claro ahí tienes una clave muy importante ¿qué pasa? pues es muy es muy sencillo si tú de alguna forma ¿por qué están viniendo a la tierra? o sea la pregunta número uno es ¿por qué regresan a la tierra? ¿por qué hay osnis? ¿por qué se sumergen en el mar? ¿por qué salen del mar? ¿qué están tomando de las profundidades del mar? no sabemos Ferran quizá hay algún combustible mira hay una yo estoy hablando de permíteme ¿tenías Stephen Hawking? Stephen Hawking perdón estaba con el actor Anthony Hopkins Stephen Hawking Stephen Hawking dijo que alertó que no se hiciera perdón por este lapsus perdón Stephen Hawking que además es una persona excemanalmente inteligente él advirtió no una sino centenares de veces que era muy 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 peligroso enviar estos mensajes primero porque vivimos en un lugar que desconocemos no sabemos si estamos en un cagarro de vaca por decirlo de alguna forma y nosotros somos un virus que no lo sabemos Ferran no lo sabemos porque es que si miramos en el interior de una planta hay universos y hay multiversos en el interior de una planta y si miramos hacia afuera pues hay la galaxia y ¿qué es la galaxia? ¿y dónde está la galaxia? es que no lo sabemos no lo sabemos no sabemos exactamente dónde estamos y ¿por qué no pueden estar corriendo al mismo tiempo varios universos y varias realidades? esto es una afirmación que no sólo Stephen Hopkins hizo ya sino que el propio Einstein dijo que habían muchos universos paralelos y que hay muchas más dimensiones de las que creemos mencionas Albert Einstein uno Stephen Hawking dos claro estaban de alguna manera dando cuerpo a lo que estás hablando pero es que también se han recibido mensajes y aquí tenemos un crop cycle que está clarísimo ya tiene unos cuantos años de que lo que hay en aquel círculo que vemos con este ser que atiende a lo que podemos decir a los grises a esta una de las 57 especies que tienen catalogadas aquí hay un mensaje muy potente quien lo haya descodificado descifrado verá que hay cierta correlación con lo que está sucediendo Ferran pero esto lo han hecho dos jubilados esto lo han hecho dos jubilados con unas escobas y unos cordeles tienen una pensión pequeña y les dijeron mira si hacéis este dibujo que es perfecto además es perfecto os vamos a pagar 500 libras esterlinas Ferran estos mensajes que se están recibiendo en forma de crop cycles en forma de sueños lúcidos tenemos que recordar que el propio Tesla Tesla reconoció prácticamente a las puertas de su muerte unos años antes que él no había inventado absolutamente nada que él no era ningún genio que él lo único que se limitaba era a trasladar trasladar ni a bocetos a planos definitivos aquellos conocimientos que unos seres le entregaban mientras él dormía es así pues es que es así hemos hablado muchas veces de todas estas todas estas informaciones que se nos entregan se nos están enviando mensajes Ferran veremos en septiembre la película The phenomenon donde estos chicos estos chicos en Sudáfrica vieron este tipo de ser estos seres con cabezas ovaladas ojos almendrados y los vieron o sea que estamos ante ante hechos que son innegables porque vamos a decir nosotros que eso es mentira cuando es lo que vio esta gente esta gente que además específico años después lo están reconociendo y nosotros estábamos ahí en el patio de la escuela y vimos esto y vimos esto además John Mack hizo una cosa muy buena muy buena cuando pasó esto John Mack ¿qué hizo? cogió un avión y para allí vamos allí vamos a hablar con estos chicos mira Ferran los adultos cuando no somos del todo sinceros o mentimos y nosotros tenemos un buen amigo que sabe detectar muy bien todas estas cosas le mando un saludo desde aquí por cierto que es un experto en morfo psicología se nota cuando mentimos se nota y si no que miren la rueda de prensa que dio Armstrong después de bajar de la luna a ver si este hombre está diciendo la verdad pero ¿sabéis quién no miente? los niños los niños no mienten Ferran los niños son de un corazón puro porque contra más nos hacemos mayores más perdemos esa pureza yo siempre les he dicho a mis hijos sed conscientes de que vais a alucinar vais a alucinar porque si os concentráis mentalmente sois capaces de cosas extraordinarias porque yo mismo fui capaz de cosas extraordinarias de joven lo que pasa hablabas de niños permíteme hablabas de niños que no mienten aquí tenemos un dibujo que hizo uno de los alumnos de la escuela Ariel de la aeronave que se posó en el patio del tipo de ser que se les apareció y que a uno de ellos le dio un mensaje muy contundente que ya trataremos en el próximo programa contigo o sea que esto es este caso Ferran para mí a John Mack le colaron alguna porque ya sabes que hay gente que es muy sucia y hay personas que a toda costa intentan desacreditar a los ufólogos aunque tengan un premio Pulitzer y le tratan de loco porque aquí el tema es la desacreditación si porque eres periodista o un cazafantasmas como nos llaman pues porque eres un cazafantasmas si tienes una carrera con cum laude porque bueno te has vuelto loco o has perdido el raciocinio o eres un drogadicto o eres un lo que sea ¿no? la cuestión es siempre desacreditar desacreditar y desgastar esa es la única arma que hay en cambio la honestidad la promulgación de estos hechos de una forma seria de una forma veraz eso no puede tener desgaste y la palabra de un niño Ferran y veremos en septiembre esa gran película The Phenomenon una película que estoy ansioso de ver además mira se ha retrasado para mejorar más la calidad y se van a ver imágenes y fotografías inéditas que se pensaban que no existían y están ahí y no solo eso sino que esas fotografías las han analizado a nivel mundial los mejores expertos que hay respecto a imagen y han dicho que esas imágenes son veraces son auténticas y ahí vamos a ver cosas yo tengo muchas ganas de que llegue septiembre esperemos que podamos ver esa película ya no creo que la podamos ver en Andorra o en España en una sala de cine porque lamentablemente Ferran por estos lares pues todo lo que sea o la ufología la investigación paranormal recordemos que en Norteamérica hay incluso universidades que tienen branch que se dedican a la perhaps psychology todas estas cosas esas son carreras oficiales y que tienen un título y después tú puedes ejercer esta profesión cosa que en Andorra o en España o en Francia no pasa en Andorra en España en Francia en Alemania es el desgaste es el hecho de deslegitimar a la persona el hecho de desprestigiar a la persona y bueno y todo esto y al final bueno menos mal que gracias a quien sea en mayo de 2019 al final el pentágono reconoció que aquello que estábamos diciendo y proclamando los cuatro vientos desde hacía muchísimos años era una realidad que los ovnis existen y están aquí para quedarse la única cuestión es que quieren exacto te lo iba a preguntar si ahora se desclasifica algo que se ha ocultado durante tantas décadas y que ya se consta que desde 1957 ya hay un hecho constatable ¿por qué? ¿para qué? ¿qué quieren unos y qué quieren los otros? con todo este contexto nosotros estaremos muy atentos ¿verdad? así es Ferran vamos a estar atentos y como bonos como haría cualquier científico científicos y bueno Einstein todos sabemos que era un rebelde un científico rebelde porque además usó métodos que no usaban los demás nosotros lo que vamos a hacer es eso no desechar absolutamente nada y por lo tanto vamos a analizar absolutamente todas aquellas teorías que nos lleguen y evidentemente muchas de las ocasiones pues van a ser simplemente teorías conjeturas o elucubraciones porque evidentemente la verdad absoluta no la tiene nadie pero lo que no haremos evidentemente es desechar absolutamente nada porque la ciencia la humanidad avanza así no desechando absolutamente nada y esa es la clave para seguir progresando y para seguir mejorando y tanto que sí cuántos descubrimientos se han hecho no buscando una cosa en concreto sino por errores por dejadez han visto que vacunas que tratamientos que tecnología han venido derivadas de una observación de algo que no estaban buscando Artur Japón hoy nos ha ocupado el programa con estas bellas imágenes nos despedimos de ti y que sobre todo vamos a ver lo decíamos ya hace tiempo Artur yo me gustaría que las personas que nos escuchan volvieran a escuchar aquel programa que hicimos sobre el evento algo va a suceder que va a cambiarnos para siempre el evento ¿te acuerdas Artur? Sí Ferran y quien piense que este dichoso virus va a ser el evento es que está muy equivocado algo más gordo va a venir algo más gordo va a venir no sé si será bueno o será malo pero algo más gordo va a venir se están moviendo muchas cosas en los cielos también desde satélites ovnis ahí arriba hay muchas cosas y cosas van a pasar y no sabemos si las veremos o no pero van a pasar muchas cosas Artur como siempre amigo muchísimas gracias recuérdanos el nombre de tu canal para quien quiera también suscribirse y seguirte claro que sí bueno Ferran yo estoy en Youtube como Artur Oms pero prácticamente yo os publico en Evox como Misterios Universales pero normalmente me vais a encontrar siempre en Evox que es la plataforma que suelo usar más asiguamente que recuerdo cuando en Sabins usábamos Evox llegamos a tener 5 millones o una salvajada de escuchas pero aquí al menos nos gusta que escuchamos y vemos a grandes personas investigadores compartiendo con nosotros y nos vemos las caras que eso también es bonito pues la verdad que sí Ferran mira Youtube tiene muchas cosas malas y tiene muchas cosas buenas pero de las mejores cosas que tienen es que evidentemente las personas que nos escuchan nos pueden ver y también es importante poner cara a las personas porque mira Ferran tú lo sabes muy bien una de las cosas que hacemos siempre cuando la radio funciona y tenemos radio es ir a tomar un café ¿por qué? porque nos gusta vernos las caras nos gusta conversar frente a frente y al menos te gusta saber a quién estás escuchando ver cómo es si es alto o corto feo delgado si tiene pelo no tiene pelo y al menos pues te haces una idea de la próxima vez que lo escuchas pues sabes cómo es Ferran o cómo es Artur o cómo es quien sea ya te digo volver a los tiempos del café Artur volver a los tiempos del café de momento nos hemos reinventado las personas que nos siguen están contentas y es lo que decimos escuchamos vemos y por encima de todo Artur que cada uno saque sus propias opiniones Artur gracias Ferran y nuevamente felicidades por toda tu labor que es enorme y nada decirte que muchísimas gracias por permitirme estar aquí en Sabienz no no el permitirme compartir tus investigaciones aquí sí que es un honor de verdad Artur gracias Ferran muchos años haciendo radio juntos surgió del azar o no y aquí estamos como campeones siguiendo informando compartiendo y divulgando muchas gracias repito Artur a ti Ferran muchísimas gracias y amigos y amigas si veis alguna luz que se mueve por el universo y que se acerca a la tierra que no se ha dicho que no lo dijimos hasta pronto que se ha dicho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.